Buenas tardes, este es un breve informativo de su noticiero Univision. En Bruselas, los dirigentes de la OTAN logran acuerdo para negociar con la Unión... Por casi 40 años, Marielena Salinas ha sido la cara de las noticias para todos los latinos en Estados Unidos y recientemente anunció su salida de la cadena Univision. Antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes una noticia personal. Después de más de 36 años con Univision, he decidido que es hora de cambiar de rumbo y comenzar una nueva etapa en mi carrera. Me dedicaré a ser una periodista independiente y productora, entre otras cosas. Me llevo conmigo una abundancia de experiencia adquirida durante más de tres meses que vivimos. Hemos compartido tantas experiencias todos estos años. Ustedes desde sus hogares y yo desde el lado de la pantalla. Les agradezco haber confiado en mí y el gran equipo de Univision. Les agradezco el haberme apoyado y por haberme inspirado para cumplir con mi responsabilidad como comunicadora. Ahora para ser directa, como lo he sido siempre en mi trabajo periodístico. No me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando y me estoy yendo ahora. Pero como yo siempre le digo a los jóvenes, luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí practicar lo que predico, hacer cosas que hace muchos años he soñado con hacer. Nunca es demasiado tarde. Pero esta no es una despedida. Salinas comenzó su carrera periodística como reportera y presentadora para CAMEX 34, la afiliada de Univision en Los Ángeles en 1981. Reconocida por sus informes sobre el impacto de las noticias diarias en la creciente comunidad hispana del sur de California, asumió la conducción del Programa Nacional de Noticias en Lengua Española, Noticiero Univision en 1987. A partir de ese momento fue la referencia informativa junto a Jorge Ramos por años, con un periodismo audaz y siempre de la mano de la comunidad. María Elena ha visto de primera mano algunos de los peores desastres naturales de nuestros tiempos. Incendios, huracanes devastadores, terribles aludes e inundaciones, tornados y feroces terremotos que ha dejado a miles de personas en el dolor. Precisamente en esos momentos de dificultad, de incertidumbre, María Elena ha estado al pie del cañón informándonos siempre con veracidad y profesionalismo, sin importar las dificultades y las emociones que pueda causar ante momentos de tanto dolor. Es difícil para un periodista escuchar testimonios como lo de este padre, quien buscaba días su hija viva y lo que encontró fue su cadáver envuelto. O como para miles de haitianos, quienes perdieron todo, sus familias, y deambulaban en las calles luego del terremoto en Haití, en el que también María Elena transmitió todo lo ocurrido a través de las cámaras de Univisión. ¿Tú perdiste a algún familiar? Sí, perdí. Mi madre no está aquí, pero ella está en Santo Domingo. Y perdí mi padre, perdí mi hermana, perdí toda su familia casi, pero estoy solo ahora. Llevar a las pantallas testimonios como los de estas víctimas inocentes, como estos pequeños en Irak, donde conoció Ali, quien sufrió en carne propia los embates de la guerra. Este pequeño perdió sus brazos a su familia y sus esperanzas. La bomba cayó aquí, en la casa de Ali. Eran las 12 de la noche y estaban dormidos su madre, su padre, su hermano, el pequeño Ali. Hoy lo único que queda son los escombros, hierros retorcidos, y también los recuerdos de una juventud perdida. ¿Cómo olvidar el rostro de Marielena Salinas, aquel histórico 11 de septiembre del 2001, llevando todo lo ocurrido, minuto a minuto, en el atentado terrorista más grande ocurrido en Estados Unidos? El presidente George W. Bush ya confirmó, Jorge, de que esto es un aparente ataque terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York y después en el Pentágono. Estamos viendo las imágenes. A lo largo de estos 36 años de trayectoria periodística, Marielena Salinas ha podido entrevistar las figuras más importantes, no solamente de la política, sino también del entretenimiento, anotándose grandes exclusivas con preguntas que en muchos momentos fueron un tanto incómodas y difíciles de responder. La Constitución nos permitía derrocarlo a usted por incapacidad mental. Yo soy incapaz mentalmente, entonces todos estamos locos en este país. ¿De quién es? ¿Es un presidencial y que lo hace un hombre de Estado? Le dije chaparro, chaparro de ideas. Hay quienes dicen que aquel que esconde su rostro es un acto de cobardía. Y hasta con peligrosos delincuentes. No te arrepientes de ninguno de los asesinatos. Logrando que muchos de sus invitados le confesaran sus más íntimos secretos. Tú te enamoraste locamente, al punto de considerar dejar absolutamente todo. Así es. De un hombre. Así es. Y así como los hizo llorar, también los hizo reír. ¿Situaciones que tú has vivido? La periodista Marielena Salinas cierra este viernes un capítulo en la historia de la televisión en Estados Unidos. Presenta su último noticiero en Univisión después de 36 años llevando las noticias a millones de hogares hispanos. Así se despide su compañero de siempre, Jorge Ramos. Hola Marielena, ¿cómo estás? Estoy exactamente en el lugar donde durante muchísimos años hemos hecho juntos el noticiero. Marielena se sienta aquí y luego yo me siento un poquito aquí. Pero imagínense lo que es estar juntos no cinco, ni diez, ni veinte, sino más de 30 años. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo Marielena y yo. Y en este día de Acción de Gracias, yo quería darte gracias a ti Marielena por aguantarme tanto. Llevamos tanto tiempo trabajando juntos que cuando ella se mueve, mueve los ojos de una forma, mueve las manos de una forma, yo sé exactamente qué es lo que sigue y estoy también absolutamente convencido que ella hace lo mismo conmigo, que me conoce perfectamente. Pero lo que quiero es darte las gracias por aguantarme tanto tiempo. Te agradezco que me hayas aguantado. Y te voy a extrañar, de verdad que te voy a extrañar. Mis pedidas nunca son fáciles y esta la hago con una mezcla de sentimientos. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad durante los últimos 18 años de trabajar con un gran equipo, de contar grandes historias y de haberlas presentado, admiro y respeto. Me siento agradecida por el cariño y apoyo que ustedes, los televidentes más fieles de Univisión, siempre nos han mostrado. Estoy emocionada por lo que el futuro me traiga. Y por último, me voy con un poco de nostalgia. Los años no pasan en vano, dejan una profunda huella. Los voy a extrañar, tanto a mi familia de aquí y ahora como a ustedes. Pero recuerden que los vínculos reales no se rompen con la ausencia. Hasta siempre aquí y ahora. María Elena ha recibido decenas de premios y reconocimientos, incluidos tres Emmys nacionales y uno regional, y ha figurado en múltiples listas de los hispanos más influyentes del país. Sin embargo, lo más importante para María Elena es. Esas expresiones de cariño, lo que he estado leyendo en redes sociales de gente que me da las gracias, digo, guau, eso me llega. Porque uno no entra en este trabajo para hacer eso. O sea, yo no soy el mismo. Me impactaste en mi vida, me motivaste para ser periodista, me llevaste de la mano durante todos estos años. Y dices, guau, yo logré hacer eso sin proponérmelo. Eso es lo que me llega, eso es lo que me hace que se me salga una lagrimita aquí y acá. No, 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 está bien. María Elena, República Dominicana también te agradece, pues gracias al Grupo Telemicro, por años, tú también fuiste la voz para poder enterarnos de todo lo que acontece en Estados Unidos, con nuestros latinos y en especial con nuestros dominicanos. Gracias por tu entrega, por tu profesionalismo y sobre todo por inspirar a tantos jóvenes a seguir tus pasos. En su anuncio de partida, Salinas explicó que en el 2018 pretende trabajar como periodista y productora de forma independiente y continuar sus labores filantrópicas. De esta forma, María Elena busca reinventarse, llevando las historias de nuestra comunidad, de nuestros latinos al mercado anglosajón y seguir sirviendo de instrumento para nuestra comunidad. La periodista colombiana Ilia Calderón compartirá a partir de ahora la mesa de noticieros Univisión con Jorge Ramos y se convertiría en la primera afro-latina en presentar un noticiero nacional vespertino. Eres una gran profesional, eres una gran madre y con esa sensibilidad que se requiere para servir a nuestra gente. María Elena, muchísimas gracias por tus palabras. Eres una pionera para las mujeres en el periodismo, eres ejemplo para todos nosotros, abriste muchas puertas para personas y mujeres que como yo soñábamos con llegar a esto algún día. Me comprometo contigo, con Jorge, con la audiencia y con todos nuestros compañeros a honrar esa silla que hoy dejas. Muchísimas gracias. Gracias por ser nuestra voz y por representarnos a cada momento. Gracias, María Elena. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales arroba Moisés Salcé y puedes ver este y otros reportajes en mi canal de YouTube Moisés Salcé.